5% Además aprovecha y crea de todo estos derechos y intereses Abaña de tu tarjeta de Knelli del Kocha Y tu tarjeta pública es más cercana Y tu tarjeta de Knelli del Kocha ¡Sacid el! ¡Sí, veo! ¿Te va a llegar a hacer? Sí ¿Sí? Sí, sí, como... ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¿Cómo?